Es el artista que canta con sentimiento Estos hermosos versos hechas canciones para tu corazón Yuri Gabriel, el cantautor de Los Enamorados Nos separaron mi amor, te alejaron de mi Y entre tanto dolor, y entre tanto sufrimiento Llorando yo me quedé Yo sé que tú ves por mí Yo también lloro por ti Extraño tu amor Doy más que nunca cariño Y si has sido de ti Vuelve a mí, vuelve a mí Yo ya no puedo vivir sin tu amor Hoy necesito de ti Vuelve a mí, vuelve a mí Yo ya no puedo vivir sin tu amor Hoy necesito de ti El calor de tu amor Vivir sin ti Para mí no es vida Te extraño mucho No me haces falta Vuelve pronto Vuelve pronto Mi amor Nos separaron mi amor Te alejaron de mi Y entre tanto dolor Y entre tanto sufrimiento Llorando yo me quedé Sé que tú ves por mí Yo también lloro por ti Y yo extraño tu amor Hoy más que nunca cariño Necesito de ti Vuelve a mí, vuelve a mí Yo ya no puedo vivir sin tu amor Hoy necesito de ti Vuelve a mí, vuelve a mí Yo ya no puedo vivir sin tu amor Sin tu amor Hoy necesito de ti El calor de tu amor Tú sin ti Y yo sin ti Nuestras vidas se acabarán Tú llorarás No me moriré Si tú no vuelves junto a mí Yo sin ti Y yo sin ti Nuestras vidas se acabarán Tú llorarás Yo me moriré Si tú no vuelves junto a mí Y yo sin ti Gabriel en tu corazón Y con mucho sentimiento Para ti Para ti María Elena Nolasco Chala Nos vamos por Ancash Y todo el callejón de Conchucos Y nos vamos A Pajamarca A Pajamarca Pili Ayay Y su razón de vivir María Zenaida Ayay, ayay, ayay Yurie Gabriel Creador de sus propios éxitos Música 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 CC por Antarctica Films Argentina